A las familias no cristianas. Ah, sobre las familias no cristianas. Sí, sobre las religiones. Ya, muy bien. Estábamos hablando sobre las familias. Silencio, por favor. A ver, ustedes... Yo me he dado cuenta que este curso es bien tranquilito. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando, sí se ponen en silencio todos. Y cuando ya toca participar ahí, sí todos se activan el audio y comienzan a hablar. Bien, pero no perdamos esa educación, ¿sí? Mientras nosotros... Bueno, en este caso, mientras yo esté hablando, entonces todos permanecen en silencio, ¿sí? Bien, este es uno de los cursos que más me gusta porque sí cumplen esas reglas y de paso que sí están súper, súper atentos en las clases, ¿sí? Bien, ahora, continuemos. Estábamos hablando acerca de las clases, perdón, acerca de las familias no cristianas, ¿verdad? Decíamos que hablamos sobre la familia en el judaísmo, en el budismo y en el islam, ¿ya? Pero hay algo muy importante que yo quiero resaltar aquí y eso puede ir en el examen. A ver, así que muy atentos. ¿Cuáles eran las familias? ¿Cuáles eran esas religiones en las que se permite el divorcio? En el judaísmo y en el budismo. Budismo no es. Ahí ya les di, judaísmo no es. ¿Es judaísmo? Islam. 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 Miren, chicos, no es adivinanza. Mucho ojo. Es lo que es, ¿bien? Es haber atendido a la clase ese día y pues yo hasta incluso lo recalqué. ¿Cuáles son las dos familias, perdón, las dos religiones en las que se permite el divorcio? Judaísmo y el Islam. ¿Sí? Mucho ojo con eso que puede ir dentro de la evaluación. Judaísmo y el Islam. ¿Bien? Son las dos únicas religiones que se podía permitir el divorcio. ¿Bien? Como ustedes saben, en la religión cristiana, nosotros como cristianos católicos no permitimos el divorcio, ¿verdad? Aquí no se permite el divorcio. Cuando uno se une el matrimonio con una persona, ya es una unión con Dios. ¿Bien? Entonces, esa es una unión en sacramento con nuestro papito Dios. Y claramente está con la persona pues que nosotros hemos decidido unir nuestras vidas. ¿Bien? Entonces, mucho ojo con eso. Ahora, esos son el repaso. Ese ha sido todo el repaso por el día de hoy. ¿Sí? Hemos repasado desde la primera, primera clase hasta ahora lo último. Pero me parece excelente porque ustedes si no se han quedado callados, me han respondido. ¿Bien? Y así mismo, quiero que sea en el examen. ¿Sí? Así que mucho ojo. No es que ahorita ya me dijeron todos, ahorita todo el mundo sabe todo, pero en el examen... Nadie sabe nada. Claro. Ahí en el examen ya se les olvidó todo, se les borró el cassette. O sea, no. Ahí... A veces, creo que, Miss, yo creo que a veces es como la angustia que se les olvide todo. Claro. Sí, es verdad. Pero cuando uno sabe, cuando uno sabe, uno ha estudiado, uno ha estado pendiente de lo que dicen los docentes. Uno lee la pregunta y dice, ah, ya, está en la respuesta. Y más que todo, porque en esta materia es súper, súper regalado. Está súper fácil. A pesar de que formación cristiana es súper fácil, claramente está que igual ustedes tienen que repasar. ¿Sí? Tienen que repasar. Yo sé que hay materias mucho más difíciles que formación cristiana. Por ejemplo, qué sé yo, estadística, no sé, álgebra. Ya, entonces puede ser que esas materias sean más complicadas o puede ser que hasta para ustedes sean súper fáciles. Pero todo necesita estudiar, ¿verdad? Todo se necesita, pues, prepararse. Bien, ser constante. Eso siempre recuerden, eso les va a servir para toda su vida. Si ustedes no estudian, si ustedes no se preparan, entonces a la final, pues, no vamos a hacer nada. No vamos a llegar a hacer nada en nuestra vida. Porque de ahí parte todo. ¿Sí? ¿Bien? Muy bien, mis niños. Entonces, el día del examen, primero nos conectamos en el Zoom y luego nos vamos al Edmodo. Eso ya lo expliqué. Bien. Otra cosa que les quiero indicar. El día de hoy, en el Edmodo, voy a subir los temas para la evaluación. A pesar de que ya los repasamos hoy día o en estos momentos, pero de todas maneras se los voy a subir para que ustedes no vayan a decir, ay, no, es que la Miss no nos dio temas para estudiar. Por eso yo saqué mal. Por favor, no. Ya, sí los voy a subir en el Edmodo. No tienen que resolver nada. Solamente tienen que estudiar. Ojo, no me van a mandar ahí todo escrito. No, cuidado porque no estoy pidiendo eso. Es estudiar. Yo por eso no les he mandado ninguna tarea, ningún deber para que ustedes se dediquen a estudiar. Este, otra cosa que voy a subir en el Edmodo. Sí, no la envié. Es que en realidad sí la envié, pero la envié a otro curso. Entonces yo recién me di cuenta cuando estaba revisando las tareas. Bien, pero de todas maneras, tranquilos, no se preocupen porque con ustedes sí tenemos muchas tareas. Entonces ahí ya tenemos cómo colocar las notas. Bien, pero eso sí, eso de eso justamente iba a hablar. Que hay personas que no me han entregado tareas. Entonces el día de hoy yo voy a subir esa nómina de las personas que no me han entregado tareas. Entonces quiero que por favor revisen esa nómina. Si está su nombre, me entreguen sus tareas, las que les hacen falta. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ustedes saquen mala nota, que me digan, no, es que la misma me quiso recibir la tarea. Miren que le estoy diciendo hasta el último momento. Bien, miren que ya mismo ya se termina el parcial y todavía les sigo pidiendo las primeras tareas. Así que por favor. Ya, el próximo parcial ya no va a ser así. Bien, el próximo parcial, quien entrega tiempo tendrá su nota completa. Quien entrega atrasado, pues tendrá menos dos puntos porque atrasado ya es sobre ocho. Bien, entonces mucho ojo con eso. En el primer parcial todo se vale. ¿Por qué? Porque éramos nuevos en las plataformas, no sabíamos manejarlas. Bien, no sabíamos cómo subir las tareas. Todas esas cosas, ¿sí? Pero ya en el segundo parcial, cuando ya tenemos conocimiento, ya hemos practicado durante todo este tiempo, ya no van a haber excusas, ¿sí? Durante este primer parcial se lo acepto, pero en el segundo parcial, cuidado, porque ahí me van a decir, no, es que la misma recibió en el primer parcial y me va a recibir en el segundo. No, miren que se los dejo claro en estos momentos, en el segundo parcial ya las cosas van a ser súper distintas. Ahí la persona que entrega a tiempo, pues tendrá su nota completa. La que entrega atrasado, tendrá su nota de atrasado. Y la que no entrega, pues lastimosamente tendrá una mala nota. Bien, chicos, esto, ¿alguien tiene alguna duda? Está súper, súper entendido. Muy bien, mis niñas, excelente. El deber. Ah, el deber. No, no se preocupen por el deber. El deber en realidad era hacer un ensayo, ¿sí? Era un ensayo acerca de las clases de las familias no cristianas, ¿sí? Un ensayo de, como que dicen, un resumen de toda la clase. Bien, pero no se preocupen porque de todas maneras yo ya hice el resumen en estos momentos para que ustedes van a hacer nuevamente un resumen, ¿sí? Bien, más que todo ustedes ahorita dedíquense a estudiar, ¿sí? Por favor, ¿ya? Y, bueno, chicos, espero que nos vemos la próxima semana. Espero que les vaya súper bien en todos sus exámenes, que comiencen a partir del día viernes. Muy concentrados, muy puntuales, ¿sí? Muy puntuales, no solamente en mi hora, en todas las horas muy puntuales, ¿sí? Y sobre todo, lean bien, ¿sí? Lean bien porque quiero que todos saquen una nota excelente. No solo en mi materia, sino en todas las materias, ¿sí? Bien, mis niños, nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente día. Bendiciones. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Tenga lindo día. Muchas gracias. Chau, chau.